Bienvenidos una tarde más a nuestro programa Artistas como en Casa. Hoy tenemos con nosotros al maestro Stamitz de Lucía. Buenas tardes. Maestro, ábrenos de su infancia. Bueno, yo de chico estaba todos los días estudiando la violarra. Éramos muchos hermanos, éramos nueve hermanos. Cristóbal, Glotis, Enjundia, Síncopa y Cristóbal. ¿Otro Cristóbal? Sí, es que en el salón había un espejo muy grande. Después hice mi primer recitado de violarra en Wisconsin y a partir de ahí le volví este instrumento al lugar que se merece, el de solita. Maestro, ¿y cuál es su color favorito? El verde amarillento. Pero maestro, qué uñas tan impresionantes. ¿Nos las podrías enseñar de cerca, por favor? Sí, claro, claro. Uy, pero que uñas tan espectaculares. Sí, sí, las tengo que cuidar mucho. Son muy froncosas. Y ahora, el gran Stamitz de Lucía nos va a interpretar la asturiana de Falla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!